ah a ver le voy a contar la verdad estuve buscando y viendo como mierda hacer esto de la realmente es re difícil boludo a mi me parece re difícil pero ahora ya se como sale a a 2 y no no en todo y 2 i e y y y y y ¡A mí mismo! ¡Nantokacapesó! Bueno, acá tiene que estar. No puede ser que no lo vea. No puede ser. No puede ser. ¡Ah, soy yo! Ahí. ver en la parte de acá arriba, en la parte de acá arriba a la derecha están los circulitos, ahí me están marcando tuve que seguir hacia donde estaban los signos de dominación y después en la estadilla vas cuidando con el ki ah 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 bien ahora estamos a donde era estaba acá yo lo vi ah 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 ¿Vieron lo que hice, no? ¡No! ¡La concha de madre! ¡El juego de puta! Ahí está, estaba acá esto. ¡Estaba a punto de agarrarlo! Ahí está. ¡Bokushin! ¡Sí! ¡Dos de dos! ¡Ahí! ¡Ahí está! ¡No! ¡Otra vez, hijo de puta! ¿Qué de reales pasa? ¡Mua, hijo de puta! Estaba a punto de agarrarlo de vuelta. ¿Dónde mierda está ahora? Ah, ya. En acá, ¿no? Ahí va. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pikapó! ¡Pikapó! ¡Vamos! ¡Vamos!